¡Amor! En Comité Delegacional, el 888 de la Persona de México, número 87, tienen el honor de entregar el presente reconocimiento a la profesora María Guadalupe Arceaga Andrade, por sus años dedicados a la educación, muy merecida su dilación, atentamente, profesor Salvador Cárdenas, atención, secretaria general. Gracias. 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 Compañeros, a ver. La dama primero, digamos. La dama, la dama. La dama, la dama, la dama. La dama, la dama, la dama. La dama, la dama, la dama, la dama. ¿Quiere que tengamos la dama? Ay, pues, emociona, la verdad, buscar a su interés. Pensé que nunca más iba a poder estar en un negocio en la fiesta. Yo pensé que ya no iba a volver a haber juntos. Yo hubiera gustado, o sea, a todos, pero bueno, les agradezco bastante que me hayan invitado. Salvador, que me hayan invitado. Y, pues, muy feliz de haber pertenecido, la verdad, a este equipo de trabajo. Fue muy bonito. Extraño mucho, extrañé mucho en principio lo que yo hacía, mis funciones. Me dolió mucho dejar en mis plantitas, como ustedes. Cuando me tocaba ir y las veía, pues, le quería agarrar la manguera y me intentaba regarla. Quería decir a todo el mundo, y así lo dije. Te he estado, te he estado, pero pues ya lo sé. La verdad, es que me pasó. Y, pues, muy emocionada por este desayazo aquí de los compañeros de todos ustedes. De todos ustedes, 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 de todos ustedes. Y a apoyar, de todos ustedes, de todos ustedes, de todos ustedes. Y a todos ustedes, de todos ustedes, amigos. Los quiero mucho. Gracias. 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 son algo muy increíble. Hace tiempo, por las tardes del vecino, una vez estuve en la coordinación y conscientemente volví hacia mi derecha y pregunté qué secundaria es por ahí. Si yo estaba en la coordinación, dijo que es la secundaria técnico actual. Pasó por mi mente, me gustaría hablar de él. Pasados los años, pasó al comienzo. Y lo que es el estilo, Jesús, el contenido electrónico, lo creyó. Y no es, a huevo y a huevo. Es algo que me pasó solamente. El primer día que me presenté, que me atendió mi maestro Salvador, inmediatamente nos sentimos con la maestra Laurita y le dije claramente, ven a trabajar. Nunca mi trabajo fue tan atapando y hacer sentir mal a nadie, ni que nadie se sintiera menos que el segundo día. Me uní al trabajo de quienes quisieron, me hice al trabajo que realmente se demandan las demandas. Porque realmente he estado siguiendo trabajo, las trayectorias, siguen realizando la escuela, los cuartas, y veo como todavía hay compañeros que tienen ese entusiasmo de seguir demostrando que realmente los servicientes, los trabajadores y la sociedad realmente deben estar atentas a los ciudadanos. ¿Qué pasó durante ese año y meses que estuve? Una de las principales cosas que pasaron fue el haberlos conocido. El haber estrechado una mano, el haber recibido una sonrisa. A veces alguien me gusteaba la cara, más nunca me lo que me gustó. El haber recibido una sonrisa. Y quiero participar, como dice Navarra, en vida, hermano, en vida. Quiero agradecerles eternamente el apoyo y el invitado de mi persona para que lo que se realizó en la academia, con las academias que yo representé, en las cuatro asignaturas que tuve inicialmente, se pudieran revisar. Este trabajo nunca lo cura de un niño solo y en el apoyo de cada niño. Y eso debemos tomar en cuenta. Las cosas no se hacen porque se hacen porque realmente sabemos trabajar en el equipo. Y si seguimos agarrados de la mano, las cosas van a ser muy diferentes en nuestro trabajo, va a ser tan ligero y no lo imaginamos. Y va a llegar el momento que ustedes también se van a encontrar en esta posición en la que nosotros nos encontramos. Y también van a estar como lo dejo en la mano, lleno de agarrados. Y es diferente de los que me hacen los bienes. Porque Dios no lo sabe en mi casa. Con él es que mis alumnos, los que están en mi casa, los que están en mi casa, los que están en mi casa, los que están en mi casa. Porque no pueden decir, los que están en mi casa. Porque de ahí, es donde nos vamos a ver. que vengan por seguro de quien me está viendo y de quien me está viendo muchas gracias gracias a todos ya nos conocíamos muchas gracias muchas gracias por lo que nos ha ido es un momento sobre todo quiero algo de un rato en algún momento es algo de miedo y en algún momento me equivoqué porque es un momento que se conociente que fue a través del trabajo pero vamos a poner la paz muchas gracias yo ya empecé con apetite con apetite con apetite